Salí fino palarico a robarme corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones Salí fino palarico a robarme corazones, corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones Salí fino palarico a robarme corazones, corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones, mis canciones Voy al party a robar corazones, ladrón especializado en emociones Te robo la mirada como se supone, prendemos mami unos finos con cojones Que me encierren bebé pero yo a ti te robo, nos vamos bien lejos de todo esto Voy un amor de bandido, un amor de loco, de salón, el descuido, te enamoro de a poco Una monra a la luna, te traigo una estrella, portonazo al rey, carro al jala, doncella Lanzazo a las veas, besos pa' mi bella, tu cuerpo le cena, donde están mis huellas Si querés te rapto en algún momento, la donación mundial de tus sentimientos Una lata fina, dulce, no te miento y un maldito con el pecho de cemento Salí fino palarico a robarme corazones, corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones, mis canciones Salí fino palarico a robarme corazones, corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones, mis canciones Yo sé que quieres conmigo, como yo quiero contigo Déjame yo ser tu abrigo, solo mami no me dejes Sabes bien lo que te digo, quiero ser más que tu amigo Aunque yo sea un bandido, tu amor a mí me protege Y nos vamos lejos, de toda esa gente Que no te quieren conmigo, porque soy un delincuente Pero lo que ellos no saben, que yo tengo otra misión Y que mi más grande robo es el de tu corazón Salí fino palarico a robarme corazones, corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones, mis canciones Salí fino palarico a robarme corazones, corazones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones, mis canciones La baby me mira fijo, sabe todas mis canciones Los, las viajes Salí fino palarico a robarme coil Buscadena ROOM Los, las viajes Buenos Aires Verde Asimismo Los